Siempre Siempre Dime Tanto Como yo a ti Nunca Nunca me olvides Dime Dime que sí Cuando Beso tu boca Nada 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 es mejor Nada es mejor Dame Dame tu vida Quieres siempre Dame tu amor Siempre Quieres siempre Tanto Como yo a ti Nunca 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 me olvides Dime 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 que sí Cuando Cuando Beso tu boca Beso tu boca Nada 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 es mejor Nada es mejor Dame 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 tu vida Quieres siempre Dame tu amor Dame tu amor 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 Gracias.